La diferencia que yo veo entre el FAP y el día, pues yo creo que no es una diferencia entre la noche y la noche y sobre todo yo creo que ambos se están acercando a la parte más oscura y eso yo creo que también por la misma crisis que representan, al final están anunciando también que la izquierda necesita una ruptura conceptual, una ruptura programática y una ruptura con muchos de los procedimientos antiéticos en los cuales se ha asumido en los últimos tiempos. ¡Gracias!